Hola, hola, muy buenos días. ¡Qué placer! ¿Cómo están? Hoy damos comienzo a una nueva entrega de Bienvenidas. Vamos a tener un programa lindísimo, lleno, lleno de contenidos, de cosas lindas que a vos tanto te gustan hacer. Te cuento, hoy tenemos en la cocina, vamos a estar con Tomás Calica y nos va a hacer un riquísimo cheese Lorraine. Es una receta francesa, ya nos va a contar él. Después va a estar con nosotros Mabel Gómez y nos va a hacer una lindísima cartera en dos agujas en punto rulo. Y para finalizar nos acompaña la profesora Laura Patterson y con ella vamos a aprender a hacer una hermosa casita en decoupage de servilletas. Así que ahora te pido, arrancamos el programa y te pido que me acompañes a la cocina. ¡Vamos! Ya está en todos los kioscos, arrollados, salados y dulces. Arrollado Waldor, un clásico con apio, manzanas y nueces. Además, pechugas de pollo arrolladas, rolls rellenos con peperón y ajo y albahaca, delicioso arrollado de dulce de leche con mousse de chocolate y mucho más. Todas las recetas con fotos y explicaciones paso a paso. Arrollados, salados y dulces. Ya está en su kiosco, imperdible. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto estar acá nuevamente, ¿cómo estás? Encantada también nosotros. Vas a hacer un quiche Lorraine. Quiche Lorraine, así es. ¿Qué origen es esto? Francés, es una tarta típica, clásica francesa, que no tiene tapa justamente, por eso es un quiche. Y en este caso lo estamos haciendo con cebollas y panceta. Así que es una tarta riquísima, con lácteos, muy nutritiva, muy rica. Y abundante también. Las señoras querrán saber también si se puede hacer con algún otro tipo de condimentos, productos. Vos acá se está utilizando panceta, queso y ¿qué otra cosa puedes? Esto se lo puede hacer con panceta, con queso, pero a su vez también, como vos muy bien decís, se lo puede hacer con pescados, con verduras, con todo tipo de verduras. Con pollo también. Con pollo, con carne. Es muy versátil y sobre todas las cosas es riquísimo. Bárbara y fácil de hacer. Muy fácil de hacer, ahora lo vamos a ver. Es recontra fácil. Bueno, te dejamos trabajar entonces. Muchas gracias. Bárbara, entonces vamos a empezar con nuestro quiche Lorraine, que es la receta de hoy. Muy, muy, muy fácil. Es muy importante que ustedes vayan viendo cómo yo voy a ir poniendo los ingredientes en el bowl. Vamos a empezar a mezclar. Después estén atentos a los ingredientes en el listado, pero ahora vamos a ver paso a paso. Lo más importante de todo, para empezar, rápido, cebolla. Esta es una tarta de cebolla y panceta. Vamos a cortar la cebolla y la panceta. Para empezar con la cebolla, vamos a cortar toda la cebolla igual. Es muy importante que toda la cebolla esté cortada de igual manera. Miren el corte que yo estoy haciendo ahora, porque es el secreto para que toda la cebolla tenga el mismo tamaño. Corté la cebolla, vieron, en una mitad y luego corté nuevamente en otra mitad. ¿Ok? Ahora vamos a desarmar el bulbo de la cebolla. Y cuando desarmemos este bulbo, nos va a quedar este pedazo, que yo a su vez, ahí se ve en cámara, lo voy a cortar todo, como pueden ver, de igual tamaño. Desarmamos y van a ver que todos los flecos de cebolla, todas estas plumitas de cebolla, tienen exactamente el mismo tamaño y el mismo grosor. Entonces, de esta manera podemos lograr tener cebolla para nuestra tarta y no tenemos diferencias de tamaño. ¿Qué es lo que hace la diferencia de tamaño exactamente? Es, evita, al tener todo del mismo tamaño, perdón, evita que algo se cocine más rápido que otra cosa. En este caso, si tenemos cebolla, vamos a lograr que toda la cebolla tenga el mismo punto de cocción. Ok, entonces, tenemos la cebolla por este lado, yo termino de cortar acá, nuestra cebolla para nuestra riquísima quiche Lorraine, último pedacito. Muy bien. ¿Y qué más lleva esta tarta? Habíamos dicho que también llevaba panceta. Vamos a preparar nuestra tabla para la panceta. Muy bien. Ahí estamos. Importantísimo mantener el higiene en nuestras tablas de trabajo, en casa sobre todo. Panceta, hay un corte de panceta que es característico, cuando trabajamos con panceta, son los lardones de panceta. ¿Cómo se corta un lardón de panceta? Yo acabo de cortar una feta de panceta que tengo acá sobre la tabla, y la vamos a cortar en estas tiras. Estas tiras finitas se llaman lardones. Estamos cortando a lo largo de la panceta, a lo ancho, y estamos tomando una capa de carne, de grasa, de carne y de grasa. En cambio, si cortaríamos de manera horizontal, estaríamos tomando simplemente capas de carne y grasa por separado. En este caso, está todo junto. ¿Qué vamos a hacer con esto? No lo vamos a hacer ahora acá, porque yo ya lo tengo listo, pero esto va al sartén a dorarse bien, 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 bien dorado, hasta que la panceta se pone bien crocante y la cebolla se pone bien glaseada. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso esté listo? Vamos a agregar a nuestro bowl los otros ingredientes que lleva la receta. Este es el relleno de nuestra quiche. Vamos a agregar entonces a la panceta y a la cebolla los huevos que van a ir a la receta. Tacho de basura. Salpimentamos, mezclamos bien todo y así como está lo vamos a dejar que se estacione un poquito en la heladera y esté listo para cuando estemos listos con la masa. Vamos a la masa, rápido. ¿Qué lleva esta masa? Se llama paté brisé, es justamente una masa rota, una masa quebrada. Está hecha simplemente a base de harina y manteca. Es una masa que si la ponemos en la heladera se va a poner durísima y si la dejamos estacionarse un poco afuera se ablanda como en este momento. ¿Cómo vamos a trabajar esta masa? Me hago lugar acá en la mesada. Un poquito de harina. Simplemente para apoyar la masa vamos a agarrar un poco de nuestro paté brisé. Lo vamos a aplanar un poco. En este caso yo ya lo tengo bastante, bastante a temperatura ambiente. Si estaría frío habría que dejarlo un poco más. Y lo vamos a pasar a la tartera. Que es donde vamos a empezar a armar de a pedacitos con mucha paciencia. Esto, una variante de esto es hacerlo con masa de hojaldre. También pueden comprarse una masa de hojaldre para tartas. Típica masa de hojaldre para tartas. Y hacen esta misma receta con masa de hojaldre. A medida que van poniendo la masa, como ven, van uniendo las partes. Porque es una masa que es pura manteca, es muy fácil de unir. Es como una plastilina. Esta masa es una masa que, tanto dulce como salada, se usa para todo tipo de tartas y quiche. Completamos toda la tarta. Y una vez que está toda la tartera forrada con nuestra masa, con este paté brisé, simplemente ponemos toda nuestra mezcla que habíamos puesto en el bowl, con todos los ingredientes. Y eso va a horno, a un horno moderado. De aproximadamente 15 o 20 minutos. O pueden chequearlo también con un escarbadiente hasta que la crema haya tomado forma. Se tiene que solidificar directamente. Toma cuerpo y es una tarta riquísima. Entonces recordemos, tenemos la cebolla, tenemos la panceta, sal, pimienta. Le pueden agregar un poquito de nuez moscada también. Le pueden agregar un poco de perejil picado. Ajo picado también, en el caso que quieran. Queso gruyere, queso parmesano, queso rallado, mix de quesos que ustedes quieran. ¿Ok? Y eso va al horno y les va a quedar una tarta espectacular. En este caso, nosotros acá vamos a dejar por el momento la masa, que ya les mostré cómo se arma. Les voy a mostrar cómo quedó nuestra tarta, porque en este caso nosotros ya tenemos nuestra tarta horneada y lista. Que es muy importante ver cómo nos quedó en el final y es lo que les vamos a mostrar. Nuestro quiche Lorraine, que lo tenemos acá. Este riquísimo quiche francés, que es un espectáculo, realmente muy rico. ¿Con qué lo pueden tomar esto? Una copa de vino blanco, un chardonnay, un soñón blanco. Norma, ¿me acompañas con este quiche? ¡Wow! Sí, lindísimo. Es un espectáculo, realmente. Un espectáculo. Para las señoras, un almuerzo de mediodía de verano, un almuerzo, una cena en invierno, como una entrada, incluso. Para toda la familia. Para toda la familia, con una buena ensalada, con un buen vaso de vino. Sin demasiada guarnición, porque realmente ya de por sí es un plato muy abundante. Mirá el corte que bien que quedó, con toda la panceta, con el queso, con la cebolla glaciada. Sí. Es un espectáculo de tarta riquísima para comer en familia. ¿Se la puede frizar? Se la puede frizar, totalmente, es muy buena idea. Se la puede frizar, esto aguanta tranquilamente unos tres meses en freezer, y realmente es una muy buena solución para un almuerzo en familia. Sí, ya lo creo. Totalmente. Bueno, fue tan clara tu explicación que realmente no tengo preguntas para hacerte. Te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Un plato lindísimo. Excelente. Aprovechen las señoras a hacerlo, porque realmente vale la pena. Bueno, y ahora nos vamos con Mabel Gómez, que nos va a enseñar a hacer una hermosísima cartera en dos agujas. Mabel Gómez, que nos va a enseñar a hacer una hermosa cartera en dos agujas. Hilados Cisne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. Hola, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mabel. Todo bien, todo bien. Acá preparadas para tejer. Muy bien. Me parece muy bien, porque a las señoras les encanta tejer. Sí, está. Tengo todo un grupo de tejedoras ahí esperando a ver qué traemos de nuevo. Una de las cosas que piden mucho en Facebook. Hoy nos vas a hacer una hermosísima cartera en Punto Rulo. En Punto Rulo. Es un punto que para este tipo de trabajos, tanto como para cuellos y puños, queda muy lindo. Ajá. Muy lindo. En este caso en la cartera le da cuerpo a la cartera y, no sé, es linda, es vistosa. Da la impresión como que hacer el Punto Rulo es difícil. Es un poco más complicado. Tienen que prestar mucha atención punto por punto. Vamos haciendo el rulo uno por uno. Con un poco de práctica, todas lo van a poder lograr. Sí, no, no. Sin complicaciones. Bueno. No es de las prendas más fáciles, en este caso no es de los trabajos más fáciles ni el punto más fácil. Pero como para que empiecen a practicar ya desde ahora para cuando quieran hacer por ahí un cuello de un tapado. Ah, también. Sí, queda muy lindo para cuellos también. Sí, sí. Bueno, te dejamos trabajar. Bueno, muchas gracias, Norma. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo les va? En este caso vamos a hacer esta cartera, pero para poder comenzar con el trabajo vamos a ver primero los moldes. Ustedes van a comenzar con 44 puntos que equivalen a 30 centímetros. Van a tejer 4 hileras o 5, 4 centímetros de punto Santa Clara. Esto va a ser la base de la cartera. Son dos partes exactamente iguales las que van a tejer. Luego van a continuar en punto rulo, 20 centímetros. Realizando 3 disminuciones repartidas en 3 hileras. Esto le va a ir dando la forma de trapecio. A esa altura, cuando terminamos los 20 centímetros, comenzamos con punto jersey. También realizamos disminuciones dobles, dos de cada lado, durante 10 centímetros para terminar con 27 puntos. Esa parte, en la que realizamos en punto jersey, acá podemos ver en la muestra, es lo que nos va a servir para envolver las manijas. Que en este caso son manijas de madera. Eso es opcional, queda a gusto de ustedes. Pero esto nos va a servir para envolver las manijas y coserlas del lado del revés. Para dar inicio a esto, vamos a ver cómo realizar el punto rulo. Tienen que prestar mucha atención en el manejo de las manos. En este caso, ustedes van a realizar siempre una vuelta al derecho, que va a ser nuestra vuelta de revés. Y comenzamos. El primer punto lo pasamos siempre sin tejer. Eso es una terminación prolija para todo tipo de tejido. Tejemos el segundo punto al derecho, lo pasamos de aguja y colocamos dos dedos de la mano izquierda. Y vamos a envolver estos dedos, ¿ven? Una vez por los dedos y una segunda vez solamente por la aguja. Una vez que hicimos esto, sujetamos con el dedo índice de la mano derecha. Y el punto que tejimos primeramente al derecho, lo vamos a cruzar por encima de estas dos lazadas. Estas lazadas las pasamos a la aguja izquierda, no soltamos el rulo. Esto le va a dar siempre la misma dimensión a cada uno de los rulos. Y los tejemos nuevamente al derecho. Así. De esta manera que logramos que el rulo quede sujeto y si después ustedes enganchan o con los mismos dedos, nunca se va a correr y se nos va a desarmar el tejido. Nuevamente vamos a repetir. Tejemos un punto al derecho, colocamos dos dedos debajo de la aguja derecha, enroscamos una vez por sobre los dedos y la aguja, la segunda vez solamente sobre la aguja, sujetamos, cruzamos el punto tejido al derecho por encima de estas lazadas y pasándolas a la aguja izquierda, nuevamente las tejemos para sujetar el punto y que nos quede el rulo perfectamente atado, digamos, porque no se les va a destejer por más que lo enganchen. Vamos a repetir nuevamente, un poco más rápido, para que vean que con la práctica van a ir logrando hacerlo cada mes más rápido. Yo creo que sí, no les va a costar de esta manera. Presten mucha atención porque nada mejor que verlo hacer para poder aprender. Así, de esta manera, sujetamos el punto y sujetamos. Ustedes pueden hacer rulos más chicos si quieren con un solo dedo como para empezar la práctica o estirarlos un poco más, de esta manera, si quieren hacer rulos más grandes. Pero siempre estos tres pasos. Tejo, hago el rulo y lo vuelvo a tejer para atarlo. Al derecho, colocamos dos dedos. Yo sé que es repetitivo, pero todas me piden que lo haga despacio y una vez más, así lo entienden y pueden ver cómo se realiza este punto. Nuevamente, derecho, colocamos los dos dedos, ubíquense cómodas, traten de aflojar las manos. El manejo de las manos en este tipo de puntos es muy importante. Cruzo y nuevamente lo tejo al derecho para sujetar. Así, de esta manera, es en esta hilera donde van a hacer únicamente el punto. Así. Y lo cruzo. Bueno, yo voy a hacer un poco más rápido para que ustedes puedan ver en la vuelta siguiente dónde van a hacer las disminuciones y de qué manera. Así. Vamos. A seguir, ustedes como pueden ver, yo voy agarrando cada vez más velocidad. Eso da la práctica. Todas lo pueden lograr, yo estoy segura que sí. Es un punto, como le comentaba Norma, es especial para carteras, para bolsos, para cuellos y puños, para todo tipo. Para las lanas con pelo también queda muy lindo porque da un símil piel. Queda muy bien este tipo de puntos. Y aparte es calentito porque queda bien mullido. Bueno, vamos a girar acá para mostrarles simplemente cómo van a realizar la vuelta siguiente, que va a ser siempre al derecho. Y cuando ustedes quieran hacer una disminución, repartidas, como indica el molde, dos puntos juntos y simplemente eso nos va a dar esta forma de trapecio para la cartera. Fantástico, realmente precioso. Y para que puedan ver bien explicado este punto que tanto piden siempre. Y además que se le puede dar a tantos usos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un punto muy lindo, es muy vistoso y se usa mucho todo este tipo de puntos que tienen mucho relieve. Bueno, hermosísimo trabajo. Muchísimas gracias, Mabel, y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos a todas la próxima. Bueno, y ahora acompáñenme que nos vamos a encontrar con Laura Patterson, que nos va a enseñar a hacer decoupage con servilletas. Hola, Laura. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Buenos días y muy bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Hoy nos vas a hacer decoupage con servilletas. Sí, decoupage con servilletas sobre madera. Perfecto. Para hacer una casita de pajaritos. Se puede trabajar sobre muchas superficies. Sobre vidrio, como en este caso acá vemos el plato. ¿Qué belleza este plato? Sobre tela, sobre madera, sobre jabones, sobre vela. Siempre podemos trabajarlo donde querramos, por supuesto, con los elementos adecuados, los productos que corresponden. Y con distintos pegamentos de acuerdo al... Exactamente, para cada soporte hay un adhesivo diferente. Un adhesivo diferente. En este caso vamos a verlo con un adhesivo para madera. Para madera, perfecto. Te dejamos trabajar, Laura. Bueno, lo que les voy a mostrar hoy es cómo pegar la servilleta sobre la madera. Vamos a usar un producto, que es un producto, es un barniz adhesivo que va a pegar y sellar a la vez. Es un mod posh de atelier. Es un producto que da muy buenos resultados. Lo que vamos a hacer es, primero les voy a mostrar una servilleta infantil. Rasgar la servilleta, ¿sí? Con los dedos en este caso. Lo que vamos a hacer es, ¿por qué con los dedos y no con tijera? Porque con la tijera se nota el corte. Entonces, de esta forma, vamos bordeando toda la servilleta, bien prolijito. Yo les voy a mostrar cómo hice con las flores. Aquí tenemos las flores listas. Todo bien rebordeado, ¿sí? Las servilletas tienen tres capas. Hay dos que se descartan y una es la que se va a usar, la del diseño. Entonces, como dijimos antes, con mod posh, un pincel, lo que hacemos es tomar un poquito de adhesivo, sostener la servilleta, del centro hacia los bordes, vamos a ir pegando de forma tal que esto quede totalmente pegado. La idea del decoupage es que esto dé una sensación de que está pintado a la vista, ¿sí? Bien suavecito, vamos a dar todo, una manito bien de este adhesivo. Una vez que esto se seca bien, vamos a seguir con otro paso. Esto está bien seco, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño salpicadito. ¿Qué significa esto? Esto, como ustedes ven en la casita, ¿sí? Tiene apenas un salpicadito como para integrar todo el fondo. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo un poquito de agua. Vamos a usar con un poquito de acrílico. En este caso, un acrílico tierra sombra tostada. Simplemente con los dedos, se puede hacer con un cepillito de dientes, pero lo ideal es con un pincelito bastado. Luego, empezamos a dar un salpicadito, ¿sí? Esto es fácil, es sencillo. Y lo que hace es no dejar el fondo totalmente liso, ¿sí? Secamos un poquito el pincel. Con el mismo pincel volvemos a tomar agua. Secamos. Tomamos otro color, puede ser un verde, puede ser el color que más les guste. Volvemos a salpicar. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que esto quede bien, totalmente bien seco, vamos a pasar otro pasito. Ya lo tengo bien sequito. Bien sequito y barnizado, mínimo dos manos de barniz, que se seque entre mano y mano. Vamos a hacer un esfumado con óleos. ¿Qué es este esfumado? Es tomar un pincel bien gastado. Vamos a trabajar. Estos son los óleos. Hay una línea de muy buenos resultados de óleo. Ponemos apenas un poquitito. Tocamos con el pincel. Descargamos muy suavecito sobre una servilleta. Y lo que hacemos es empezar a esfumar. Lo que sobra lo vamos a sacar con el dedo o con un papelito. Nosotros damos la intensidad que querramos tener. Lo que hace el óleo es proyectar una pequeña sombra. Eso es todo. Esto es la idea. Si yo veo que tiene mucho, saco un poquito. Vuelvo a poner. Podemos, también si veo que me quedo sin óleo, vuelvo a tocar de nuevo. Vuelvo a descargar. En los bordes, también. Si ven la casita, tiene en la parte del techo. En los laterales, también. Si veo que puse demasiado óleo, les voy a mostrar. Veo que yo me equivoco y hago esto, tipo mancha. Con el dedo lo voy esfumando. Y queda perfecto. Perfecto. ¿Sí? Este es un trabajo que queda muy lindo sobre distintas superficies. ¿Sí? Como vimos en el vidrio, en la tela también, sobre velas, en pequeños muebles. Queda perfecto también para reciclar. Quedan muy bonitos. Y esto es toda la técnica. ¿Sí? Es muy sencilla. Es fácil. Espero que la pongan en práctica. Y bueno, la cosa es practicar. ¿Sí? Darle bastante práctica a la técnica porque queda muy decorativa y embellece muchísimo. Sí, realmente es un trabajo precioso. Ahora hay una consulta que te quería hacer. ¿Cómo se hace para que no se nos arrugue el papel cuando lo pegamos? Bueno, fundamental tener en cuenta que se sacan las capitas, como habíamos dicho. Un pincel muy suave y un buen producto. ¿Sí? Un producto que, en este caso, era Modposh. Pero no podemos usar cualquier producto. La tela tiene el suyo, la madera también. Sí, lo ideal es trabajar con buenos productos y servilletas también de buena calidad. ¿Y el secado es rápido? El secado es rápido con un secador común, con un secador de pelo. Si no, la idea es dejarlo de un día para otro para que seque solito. ¿Las servilletas se consiguen en cualquier lugar? Sí, por supuesto, en artísticas. Hay una variedad bastante grande de servilletas. Sí, hay muchísimas. Infantiles, con flores, animal print, de diferentes diseños. Perfecto, una lindísima manualidad. Esperemos que las señoras lo pongan en práctica, porque realmente se pueden hacer cosas muy lindas. Bueno, Laura, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos, Norma. Muy amable. Señoras, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. No se vayan. Ya está en todos los kioscos el número 2 de Crochet Bijou, con originales propuestas muy fáciles de realizar. Lindísimo collar con cuentas de fantasía, gargantilla en coral, finísimo collar negro con diseño de flores y muchas ideas más. Y como novedad, especial para tejer con mini telar tubular. Es el número 2 de Crochet Bijou. Para animarse a tejer y estar a la moda, no se la pierda. Ya salió el número 1 Polar Niños Colección 2012. Exclusivos diseños para todas las edades, abrigos y equipos de última moda. Delicado buzo rosa con capucha, campera combinada para varón, sacón con pompones y más. Todos los diseños, con moldes a tamaño natural y progresión detalles. Es el número 1 de Polar Niños Colección 2012. No se la pierda. Ya salió el especial de Panes Caseros 2012. Espectacular pan de molde con ajo y aceitunas negras. Además, pancitos de cebolla, pan tricolor, pan de panceta, pan negro, pan de calabaza y deliciosos pancitos de frambuesa. Es el especial de Panes Caseros 2012. Pídala a su kiosquero. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado. Yo las espero mañana, como todos los días, a la misma hora, si Dios quiere. Y pásenla muy, muy lindo. Hasta mañana. Y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!